No podemos permitir la exclusión de un chico de una escuela donde tiene todos los servicios porque molesta, porque es mejor que esté solo y otras tantas cosas. Y hoy los nenes están incluidos y además estamos contentas porque había habido recomendaciones del CAE respecto a alguno de estos niños que tenían serias dificultades y que necesitaban una atención permanente de la escuela especial, de la escuela común y del CAE. Así que esa contención hoy los chicos la están teniendo diariamente. Yo no estoy de acuerdo con las evaluaciones estandarizadas que se copian de modelos extranjeros. Yo creo que en muchas cosas sí. Yo estoy de acuerdo con una evaluación, sí, que debe ser sistemática, sí, contextualizada en el lugar, la región o las provincias donde se realiza. La información que tenemos todavía es parcializada, o sea, que lo que yo he recibido es la información general de Nación y he recibido la ubicación de la provincia de La Pampa en el contexto nacional. Todavía no tenemos el informe escuela por escuela, que eso es más privado y es a trabajar con las escuelas en particular, ¿no? La definición de que el presidente dijo que cayó, que por desgracia caen aquellos en la educación pública, ¿cómo lo ha tomado? Bueno, a ver, la reflexión mía es, yo tuve la suerte como mis hijas y hoy mis nietos de caer en la escuela pública, con convicción y creo que fue una suerte. Hoy a pesar de los años sigo luchando por la educación pública y creo que con eso ya les digo todo. ¿No se van a descontar los días de paro? Cada vez que hay paro pedimos a las escuelas el estado de situación porque el ministerio tiene la obligación de saber en qué condiciones está el sistema, ¿no? Día a día de los paros. Hoy tenemos las estadísticas, las analizamos todos los días, como corresponde, y la decisión se toma mucho después. O sea, no es una decisión que la tomo yo sola, la converso con el señor gobernador, lo analizamos en el gabinete. ¡Gracias!